Este domingo 20 de enero, los argentinos podremos disfrutar el primer eclipse de luna de 2019, que terminará a las 4,48 del lunes 21. A diferencia de otros eventos similares, esta vez se producirán tres fenómenos en simultáneo. Según explicó el meteorólogo de TN, José Bianco, que estará desde el Valle de la Luna para una cobertura exclusiva, se podrá ver la primera superluna del año, ya que nuestro satélite natural alcanzará uno de sus puntos más cercanos a la Tierra. Por lo que se verá más grande y brillante. Y, a su vez, se producirá el eclipse total y la famosa luna de sangre. El próximo eclipse de luna se podrá disfrutar desde el domingo 20 de enero hasta el lunes a la madrugada. Este último efecto visual se genera cuando los rayos del Sol no llegan a la luna directamente, sino que una parte de ellos se filtran a través de la atmósfera terrestre y se proyectan los colores anaranjados y rojos sobre el satélite. Cronograma del eclipse desde la Argentina 23,37 hectosegundos ¿Qué es un eclipse de luna? Un eclipse lunar es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Tierra pasa directamente entre la Luna y el Sol causando que la Tierra se proyecte y genere una sombra sobre la Luna. Para que esto ocurra, se requiere que los tres cuerpos celestes estén perfectamente alineados. Punto. El recorrido del eclipse de luna de este 21 de enero de 2019, los eclipses lunares tienen lugar únicamente cerca de la fase de luna llena y pueden ser observados desde amplias zonas de la superficie terrestre, particularmente de todo el hemisferio que no es iluminado por el Sol, siempre que la Luna esté por encima del horizonte.